Es el único colombiano cantando esta noche. Pues muy bonito porque yo soy descompositor, mi padre es compositor, en mi casa sonó Manzanero, sonó José Feliciano toda la vida y mi papá está orgullosísimo que hoy esté cantando con los dos en un escenario, por ejemplo. Estar con Robi Draco, con Rubén Blades, es un premio de esos, como que uno no busca, pero que la vida se los da a uno, yo creo, ¿no? Y son los más especiales de todos, ¿no? Que le rinden homenaje a los compositores esta vez. Sí, y de verdad que me hacía falta un homenajito así a los compositores, aguantaba. No nos dan tanto cariño como quisiéramos. Estás trabajando mucho aquí en Miami, ¿no? Estoy haciendo un disco nuevo aquí en Miami, precisamente por ejemplo va a tener una colaboración con Buica, con la cual va a cantar aquí, con White Cliff John, el rapero. Estamos haciendo un disco bastante interesante. El primer sencillo se llama Que Prenda la Moto, es una champeta, me fui a Sudáfrica a investigar sobre todas nuestras raíces afrocolombianas también. Y con todo este tema también de la electrónica, creo que hemos creado un ritmo para gozar, un ritmo de verdad como nuevo y diferente. Y esas son mis inquietudes, en esa estoy, pero por ahora pues pendiente hasta nervioso de cantar en este tipo de vainas, ¿no? Pero bueno. Extrañamos mucho, Andrés. No se hace falta por acá. Gracias. Nos vemos.